Mira. Con esto, sí la vas a ver. Le vas a poner unas gotitas en la bebida de Gustavo. Y vas a obtener resultados. Ay, mi pelo está horrible. No sé qué tiene. Y ahora... ¿Aló, amor? ¿Tan temprano? Ay, seguro. Porque este clima está de locos. Bueno, cuando llegas, te metes un baño bien caliente, ¿sí? Bueno, chao, amor. Ay. Le voy a decir a Hilda que le haga un té con limón y miel. Está resfriado, pobrecito señor. Señora, hace un rato lo escuchaba. ¿Por qué no se toma la tarde y va al spa? Hacer todo lo que necesite. Ah, no. Gustavo va a venir. Sí, pero el señor está resfriado y solo va a querer dormir. Aproveche y salga. Hace muchos meses que usted no se da un tiempo para usted. Anímese. Ay, sí, tienes razón. Pero, ay, no sé. Aparte va a quedar hermosa. Ay, sí, ¿no? Tienes razón. Voy a ir. Me sorprendiste, Lucas, ¿ah? Es que cuando uno nace con estrella, nace con estrella es una locura. Soy pura luz. Ay, sí. Tu personaje me hace recordar a alguien. A mí también. ¿Sí? ¿Te basaste en alguien para hacerlo? Puede ser. Pati, un poquito de agua para tomar mi pastilla. No sé. Bueno, mueve mi casa. Ay, sí, vamos. Dale a ver. Vamos. ¿Vas a tu casa? Chicos, chicos, pará, 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 pará. Ah, hay que salir a festejar. Vamos a divertirnos. Chicos, de verdad, hoy hay que festejar algo. Suena bien. ¿Qué es eso? Luquita Pedrago volvió a la ficción. Eh, bueno, síganme que yo invito a ver. ¡Ah, se invita a la guerra! ¡Vamos! La gran final de Esto es guerra. Listo, Mario, gracias. Ya. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Tú eres Rosy, la de la novela, ¿no? Sí, sí. Una pregunta. ¿Qué haces por acá? Que te quería preguntar si es que Cristina Romero habla contigo. Sí, me escribió. Algo me dijo. Cuéntame. Ya. Sí, lo que pasa es que, a ver, mi enamorado quiere ser piloto. Entonces... Sí, pero bueno. Sí. Y bueno, el punto es que, tú sabes, es un poco difícil entrar a este mundo, ¿no? Es muy complicado. Entonces, no sé si tú lo puedes ayudar porque no tiene contactos. Encantado, encantado. Tiene carro, imagino. Sí, tiene un carro súper lindo. Conmigo tú estás tranquila. Pasándola bien de amor, nadie se muere. Matando el color con tequila. Buenas tardes, señor. ¿Qué haces? Un poco de yoga para canalizar las energías positivas. ¿Quiere probar? No. ¿Quién está cuidando a mi hija? Ay, no se preocupe, ella está durmiendo como un angelito. Elisa, no me gusta que abandones tu trabajo. Que sea la última vez que te encuentro haciendo ejercicio en el jardín. Está bien, señor. ¿Está bien, señor Gustavo? Ay, Isla, perdóname. Hace un rato estaba cruzada y me la agarré contigo, de verdad. Pero... Elisa, no tienes nada mejor que hacer. Ahora voy a tener que ir a buscar otra cuchara. Perdóname. ¿Sigues acá? No, no, por favor. Tú me caes muy bien, de verdad, perdóname. Aquí está, señor Sutecito. Gracias, Isla. ¿Y la señora? Toma. Se fue a la espada y me parece muy bien. Ay, a mí también, señor. Sí. Además, es que... Oye, Isla. Sí, señor, y a mí. No te olvides de lo que te pedí, ¿no? No, quiero que estés pendiente de mi bebé. Señor, yo siempre estoy pendiente de la niña Rafaela. Mire, que esa Elisa no me gusta para nada. A mí tampoco. Pero la señora Luciana la ha cogido camote. A mí me da mala espina. Los bebés sienten esa mala energía, señor. ¿Sabes que sí? Hace poco estaba haciendo yoga en el jardín. Yoga, esa es buena, señor. Hace cualquier cosa, es una vaga. Todos los días le pide permiso a la señora para salir. Voy a hablar con Luciana seriamente. ¿La va a botar? Obviamente no es la persona más indicada para comer a mí, ¿no? Sí. Hilda, Hilda. Quiero darme una ducha. Pero primero tomes el tecito, señor, porque se lo hizo con tanto cariño. Sí, sí. Bueno, gracias. ¿Veis llenado? Sí, sí. Está llegando, está llegando. Está bien, está bien. Increíble. Hola, chicos. Hola, Mario. ¿Qué tal? Marco, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rosy. ¿Cómo estás? Bien, tú. ¿Qué tal? Oye, si sigues frunciendo el seño de esa manera, en dos años vas a terminar igual que mi abuela. ¿Cómo? Sí, así, mira. Ya, ¿me perdonaste? Saludador, te juro que eres bien raro. ¿Sabes qué? Te voy a tomar una foto para que veas cómo fue tu cara. ¡Ay, no molestes! Ya, pero que salga bonita, ¿ah? Muy bien, sí. Es un placer conocerte. Igual. He visto todas tus carreras y son espectaculares. Una vez competimos, no sé si te acuerdas, en Caminos del Inca. Yo estaba de copiloto de un amigo. Ah, sí, creo que me acuerdo. Ustedes fueron los que me cerraron, pues casi me mato por culpa de ustedes. No, mentira, estoy loñando. Ay, no te estoy rey. No, tranquilo, estoy reyendo. Bueno, escúchame, ¿quieres ser piloto profesional, entonces? Sí, ese es mi sueño. Eh, ok. Primero, necesito saber qué tal manejas. Es súper bueno. En internet hay un montón de videos suyos y en la mayoría gana, así que es súper... Bueno, pero, pero, está bien. Una cosa son las carreras ilegales, los piques, todo eso que lo hace cualquiera en la calle. Y otra cosa es lo que hacemos los pilotos profesionales en las carreras de verdad, pues, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero, escúchame, no se preocupe. ¿Este es tu carro? Sí. ¿Te parece si me enseñas cómo vas? Por supuesto. Sí, sube. ¿Te has dado cuenta que somos unos compañeros de trabajo muy raros? El raro eres tú, pareces un marciano. No, europeo. Eh, la palabra correcta es bipolar. Eh, ¿puedo trabajar, ya? Sí, sí, me voy a poner a trabajar mejor, porque después me vienes con el discurso de yo no te convengo, Luna. ¿Estás hablando, no sé, incoherencias? Salvador, yo creo que tú estás loco. Te lo juro que creo que estás loco. No, 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 ya, trabaja. Luna, por favor, necesito que lleves los papeles que estuvimos revisando ayer a mi oficina. Ya, Mónica. Y los quiero ahora. Sí. Sí. Don't wanna argue with your mother. Don't wanna tussle with your brother. Don't wanna share you with another. The only thing I want to do I only want to be with you just here Don't want to talk about the weather Don't want to talk when we're together Don't want to worry about forever The only thing I want to do I only want to be with you No, no, no Esto no está bien Luciana, Luciana, no me siento bien Necesito que me lleves a la clínica Tranquilo, mi amor Solo necesito descansar ¿Listo? ¿Te volviste loca o qué? Yo te voy a ayudar Te voy a dar lo que más te gusta ¿Dónde estamos? Está con la persona que amas ¿Ruciana? Sí, sí, soy yo Me siento extraño Pero yo te veo bien Estás tan guapo ¿No quieres hacer cositas? ¿Ahora? Sí, ahora, claro ¿De qué hace tanto que no lo sé? ¿Eso es verdad? Sí ¿Necesitas algo más? No te llamé por los papeles ¿No? ¿A ti te gusta Salvador, no? Bueno, este carrito tiene sus años Pero está bien preparado Así veo ¿Estás listo? Sí Solo quiero ver qué tal manejas, ¿ok? Está bien Parece que estuviera dando un examen de admisión No, tranquilo Tienes que estar relajado Si no estás relajado Vas a manejar mal Así que vamos a darle Bueno, vamos El teléfono es peligroso No, no, yo la voy a rentar Tranquila No, no Gracias No, 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 yo la voy a rentar No, 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 no Luna, somos amigas Contéstame ¿De dónde sacaste eso, Mónica? Por la forma como lo miras Cómo le sonríes Tu lenguaje corporal Bueno, es una persona atractiva, sí Cualquier mujer puede sentirse atraída por él Yo te pregunté si te gusta Salvador Sí, me gusta ¿Y ha pasado algo entre ustedes? No Júramelo Ya te dije que no, Mónica Y no debería pasar Él no es una persona de fiar Yo pensé que ya se había ganado tu confianza Pero ¿no viste cómo llegó la vez pasada pesando alcohol? Yo no confié en él Además, lo puse a tu lado para que lo vigiles Y no para que te enamores No, yo no estoy enamorada Y no debería pasar No es bueno mantener una relación en empresa Y eso hace que pierdas objetividad en tu trabajo Y tampoco debe ser su amiga ¿Entendiste? Sí Eso es todo, gracias Bueno, ¿hoy? Marco, en verdad no es exactamente lo que esperaba Es mucho mejor En verdad es increíble Tienes muchísimo potencial Me ha sorprendido Ay, Dios Te felicito ¿Es en serio? Sí Gracias, Mario Veniendo de ti Significa bastante para mí Qué bueno Bueno, ya, entonces En conclusión ¿Tú crees que Marco va a poder llegar a ser piloto profesional? Por supuesto que sí Es más, yo creo que puedes sacar tu licencia cuando quieras Si de verdad lo quieres Por supuesto que quiero Quiero ser un piloto profesional Dale, vamos a hacerlo entonces Amor 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 ¿Está bien? Luciana Ay, me asustaste ¿Está bien? ¿Qué hago dentro de la cama y mi ropa? Ay, no sé Imagínate que me preguntas a mí Si acabo de llegar Lo último que recuerdes Que me tomé una ducha Ay ¿Te compraste alguna pastilla para el refrio? Sí Pasé por la farmacia antes de venir Compré una pastilla, sí Seguramente eso ha sido La pastilla era muy fuerte Eso creo Oye, un agente marionó ¿Ves? Te dije que eras súper buena onda Bueno, ¿nos vamos? Sí Mi bien Aló Hermano Me voy a ir al club Necesito mis lentes ¿Sabes dónde están? Encima del De la repisa Se dice Hola hermano ¿Cómo estás? ¿Me podrías traer por favor Mis lentes? Ya pues no moleste Pues Marco No puedo No estoy en la casa ¿Dónde estás? ¿Qué te importa? Ya pues Marco Bien así eres, ¿no? Estoy en una pista de carreras Salta acá Que vas a estar en una pista de carreras tú Ya pues Marco Te lo juro A su madre Qué malo eres No le puedes hacer un favor a tu hermana Mándame foto pues Entonces Para creerte No te voy a mandar nada Ya Ándate para allá Oye, bien espeso eres Ya, ya Está bien Ahorita te mando una foto Chao A ver Hay fotos Ven Toma un trato Toma un sueldo Ahí va Una Dos ¿Qué hace el Marco con el Mario Har? ¿Estamos listos muchachos? ¡Estamos listos! ¿Estamos listos? Esperen muchachos y Gael No va a ir Uy seguro Camila no lo deja No me digan que Gael es un pisado Por favor ¿Nos hace quedar mal a los argentinos? Así son todos los argentinos No No ¿Qué voy a hacer pisado? Dani, ¿cómo estás? Vamos a tomarnos unos tragos ¿Querés venir? ¿Tan temprano? Sí, tan temprano ¿Querés venir? El divertido del canal El agua a fiestas ¿Vamos o no vamos? No chicos Yo no tomo, gracias Dani, mira Te la dejo clara Tenés dos opciones O vamos O vamos Abuelita Tráeme mis lentes, pues Ah, mira cómo eres Abueli Ya pues Ya, ya, ya Chao, chao Cami ¿Y esa cara de poto todo el día? Ay, Cami ¿No te das cuenta Que a Rosy ni le importa Que a ustedes no se hablen? Ya basta Deja de estar con esa cara Todo el día Por favor Mira, párala No, no lo hago para molestarte Lo hago para abrirte los ojos Ella está tranquila Feliz de la vida Mira esta foto Que me ha mandado con mi hermano No importa ¿No importa? A ella le importa menos Así que anda Sal, diviértete Vive la vida Deja de estar con esa cara De protagonista de novela Todo el día Buenas Hola, Lisa ¿Le ocurrió algo, señor? Sí Estoy un poco mareado No sé por qué ¿Quisiera que le prepare Un té o un café? No, no, no No, no, gracias ¿Seguro? Sí Con permiso Ya, relájate, Camila Por favor No vas a hacerte ido Por esas onzas, pues Ya Mi amorcita Mira, te presento a Cami ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Sí, recién nos conocimos En el comedor Ay, mi amor Ay, qué lindo Desde que me enteré Que estás saliendo Con ese atorrante Me puse como loco Yo no quiero perder a la Vivi La Vivi es el amor De mi vida ¿Qué tal si salimos los cuatro? ¿Vamos al club? No, no sé Sí, ya puedes, mi amor Me parece una idea ¿Sí? Sí, sí, vamos Ya Pero primero vamos a traer mis lentes de mi casa, pues No seas malo Sí ¿Sí? Ya, ya Vamos, pues Vamos ¿No quiere ver una película? Me encantaría, pero tengo un montón de exámenes que corte Ay, no me pongas a burlar Qué cosa Hola Hola Ven, sí, tete a conversar ¿Y qué tal la oficina? Bien Uy, eso sonó mal, ¿no? ¿Te hizo algo Salvador ahora? Tía, no entiendo Ay, Joaquín Pensé que le habías contado que me habías contado No ¿Por qué eres tan bocona? ¿Por qué le cuentas? Ay, estamos saliendo Después nos contamos todo Oye, tía, ¿pero qué tiene que ver? Nada, solo me contó una partecita No sabes mentir, Joaquín No, no estoy mintiendo Uy, ¿cómo se nota que estás mintiendo? Qué horrible Esa plantera abogada Es chismoso Buenas noches, buenas noches ¿De qué? ¿Cómo que de qué? De que hemos salido con los chicos y que probablemente llegues tarde Después le mando un mensaje Oye, oye, tan mal están las cosas entre ustedes Amigo Amigo mío Bueno, estamos en un bar Hay alcohol Hay mujeres Los ojos son solteros Se pueden mirar sin hacer nada Vamos a distraernos Y no toquemos más el tema en toda la noche ¿Te lo puedo pedir, por favor? Sí, sí, claro Anda en la mesa Yo me ocupo de todo lo demás Aló Por si acaso Decidí salir con los chicos de la novela Ah, sí Ah, mira, bueno Será motivo para venir, pues, ¿no? Siempre Sí Claro Lindo, ¿no? Sí, me encanta Ay, qué espeso Deja de mojarlo Hola, chicas, ¿cómo van? Ay, mi amor Llévanme a comer algo Tengo hambre, por favor Of course, vamos Ya regreso Dale Me acabo de dar cuenta que Toretto es el chico con el que se peleó Johnny y los piques Sí Por eso me pareció raro que lo saludes tan contento Mirá, te soy sincero, me incomoda un poco estar conviviendo con el enemigo de Johnny Ay, pero si Viviana es la que decide, al final Es su vida Sí, ya sé, pero bueno, Johnny es mi pata Bueno, no estás haciendo nada malo Aparte, para serte sincera, siento que Benjamín le cae muy bien a Viviana Un camionero Sí, yo la veo igual No, 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 no la conocías antes Ahorita está mucho más buena gente, más graciosa Siento que me apoya mucho más Como que se estaba volviendo mi mía ¿Sí vos decís? Y tú deberías hacer lo mismo con Toretto ¿Eso es una orden? Sí, es una orden Gustavo, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien, no te preocupes, amor Estoy bien ¿Estás seguro? Sí, sí, es... Creo que se me ha juntado el estrés con la gripe y... El cuerpo me está pidiendo descanso, amor Creo que es todo eso Ay, sí, seguro que es eso Pobrecito, trabajas tanto y encima con una bebita chiquita Pero felizmente tienes a una mujer linda, maravillosa Y que te va a atender y te va a engreír ¿Tú a atenderme? ¿Cómo que yo a atenderte, Jack? ¿Qué quieres decir? ¿Que yo no te atiendo? Amorcito, desde que nos hemos casado creo que me has atendido dos veces ¿Cómo? No, no, te pasaste, me voy No, 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 en serio Amor, amor, amor ¿Sabes qué? Quédate acá, muérete con tu estrés, con tu refri, de todo, porque yo me voy Porque según tú, no te atiendo, ¿no? Bueno, si me voy a morir, entonces que venga mi amorcito acá a mi lado para que me atiende, se preocupe por mí Ay, ¿qué pasa? Ay, no, amor, por favor, besos no De ahí cargo a la bebé y la contagio Ah, es cierto, es cierto ¿Ahoracito? Sin beso Sin beso Bueno, ahora sí Sin beso Amor, te amo ¿Qué pasa? Nada, nada, no te preocupes, es una sensación extraña, como un mareo de nuevo Eh, ¿tu nombre? Liz Liz Vení un segundo que quiero presentarte a alguien, ¿no? ¿No vas a tener nervios, no? Toda la noche Sí, sí Los chicos que están acá están muy sedientos, mirá la carita que tienen, de sed ¿Qué van a tomar, chicos? Hoy vamos a tomar mucha cola Yo no voy a tomar nada porque no tengo ganas Ay, hola, Liz ¿Qué tal no es? ¿Qué tal no es? ¿Qué tal no es? ¿Qué tal no es? Ya, 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 ya A mí, chela, déjeme Chela, chela Yo, whisky, whisky ¿Qué te gusta? Dos whisky, saca whisky Y a él, whisky doble En la ropa Sí, sí, ¿eh? ¿Todo lo que quieras? ¡Todo lo que quieras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno, qué bueno! Así que el nuevo La Novela para la cuesta Ya empezamos con los conflictos, ¿eh? Toma el conflicto Oh, Lucas, causa, tú eres el videómetro, un de grupo, hazte una vez Lo voy a hacer por ti hoy, Luquita, pegá y lo invito a toda esta mesa y todas las mesas ¡Darra! ¡gas Day circa! ¡Hattack Adic, sucedá Y вкус Fish! ¡Nonosuf también! ¿Qué tal como está bent сто Chicken, como está en el celular ¡H 부분이 lista verdad! No, no! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Bueno, ha sido una velada muy agradable Sí, pero les voy a decir algo Antes me encantaba la idea que estén juntos Ahora me asusta Aparecen un par de viejas chismosas Oye, ni quebramos con tanta vida amorosa a todo el mundo Además es evidente que babeas por él Ya no me caes Joaquín Hasta siempre se dio cuenta, imagínate Hasta... La miras en la oficina, cada vez que lo miras Le da una sonrisita ¿Cómo así? ¿Pueden dejar de hablar de mí, por favor? Bueno, me tengo que ir Chao ¿Qué pasa? Qué pesado ¿Mi bastón? ¿Dónde lo dejaste? Aquí ¡Ay! ¡Eh! ¡No, no me suelten! ¡Dame suerte, por favor! Bueno, bueno, mirá que me voy a... Me volteo Bueno, está prendiendo, ¿eh? Es gracioso, Ivana Sí, y él le dio un bacán Ah, ya te cae la mejor Sí, nunca me callo mal, pero... Por lo de Johnny, ¿viste? Ay, ya, olvídate, ya está con Ivana Sí Ya es de linda pareja, ¿no? Sí Como nosotros ¡Vamos! ¡Salud, muchachos! ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¡Salud! Jessica, qué lindo nombre de Jessica, ¿no? Sí, Jessica, te voy a pedir por favor con esos ojitos claros, color del cielo, esa boquita en forma de corazón, ese cuerpito sin grasa casi perfecto. Agárrese este camino y te vayas porque hoy es una noche de hombres, ¿está bien? Gracias, hasta luego, nos vemos, mucha suerte, soy feliz. Sí, reinita, preciosa, si no entendiste, eso significa que hoy no chicas, no gileos, no nada. Everang, por favor. Estoy de acuerdo con el Johnny, así como cuando ustedes quieren estar solas, hoy nosotros queremos estar solos porque hoy es Boy Night. Boy Night, sí. Ay, qué aburrido. Yo creo que son gays, ¿ah? Que me maquillen porque soy un artista, ¿eh? ¿ok? No pasa nada, no pasa nada. Obviemos a las chicas. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué tienen? Están riquísimas. Así es esta noche, Lorenz. Así es, hoy, noche de hombres. Se supone que vamos a hacer todas las noches sin chicas, ¿eh? Lo que vamos a hacer, dime. Eso. Eso. ¡Ese es mi Dani! Muchachos, entonces, vamos a sacarla. A la UAM, a la tuya, a la TREBRO. Te juro que se me cae la cara de vergüenza. Voy a hablar muy seriamente con ella. No te preocupes, es una travesura. No es ninguna travesura, eso es una maldad, eso no se hace. Si quieres, se trae una escoba para que la uses de bastón. ¿Qué quieres que se haga como una bruja? ¿Quieres que te acompañe al carro? No, no te preocupes, yo puedo solo. De verdad. Sí. ¿Dónde lo has comprado para comprarte uno igual? Ay, Fabiola, por favor. Tengo otros, no te preocupes. No es el fin del mundo. Seguro. Chao. ¿Cómo está? El amor de mi vida llegó su rey. Hoy no sabes el día que tuve, trabajando como un burro todo el día en la oficina, atendiendo proveedores. Las cosas que tengo que hacer para mantener a tu princesita, porque tú eres la reina, mi amor. Ahí en lo alto, en la empresa, no sabes. Estoy agotado, atendí gente como locos todo el día. Necesito tomar algo para reenergizarme. Que rico café. Oye, ¿qué te pasa? ¿Quién te ha creído tú para venir a hacer lo que te da la gana en esta casa? Mi amor, yo le iba a tomar un sorbito. ¿Un sorbito? Estoy harta. A todo le metes mano. Lárgate. A ver, Raquel, me parece que estás exagerando un poco. ¿Te das cuenta con lo que estamos peleando? ¿Por qué no te vas de una vez? No te quiero ver. ¿Sabes qué, mi amor? Cuando te pones así, me pone muy bien. Te espero en el cuento. No. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hacer qué? Ahí sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. No, no sé. ¿Tú sabes de qué está hablando? Pensé que ya no jugabas con muñecas. Es que ella es especial. Es mi hija. Pequitas, ¿por qué rompiste el bastón de Joaquín? Ah, eso. Fue un accidente. No fue un accidente. Estaba jugando como la cojita y se me rompió. Caminar con un bastón no es tan fácil que digamos. ¿Sabes qué me preocupa? ¿Sabes lo que de verdad me preocupa? Que no estás siendo honesta conmigo, amor. No me estás diciendo lo que te está pasando. Es evidente que no te gusta la presencia de Joaquín. Mamá, ya te he dicho como diez veces que no. Él es muy guapo. Me cae súper bien. Es ideal para ti. ¿Por qué la vives así, Lucas? Yo no lo he hecho. No es para vos. No es para vos. No es para vos. No es para vos. Hermosa. No para vos. ¿A qué hora sales de trabajar? Yo soy Lorenzo. Estaba por acá. Un segundito. No, nada de mujeres. Las mujeres no complican la vida. Sentate ahí. Sentate ahí. Pero está hermosa. Aparte, el trago me pone cariñoso, Lucas. Oye, a mí también me pone cariñoso. Por eso yo te quiero, hermano. También te quiero, hermano. Pero hoy la creéis. ¡Liviana! Tranquila, tranquila. ¡Liviana! ¿Por qué me desprecian? ¿Dónde está la Liviana? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor. ¿Aquí está para vos? En algún lugar del mundo hay una persona que me sepa amar. ¿Qué pasa acá? ¿Quién me quiere amar esta noche? Yo, yo, yo. Yo te quiero, hermano. Yo te quiero. Por mi madre que yo te quiero. Yo te quiero. Por favor, se tienen que retirar. ¡Ah, nos está botando! ¡Nos está botando! ¡A mí, al conductor de la televisión! ¡Hola, bienvenido a mí! ¡No me reconoce! ¡No me reconoce el señor soy! ¡No me voy nada! Lo único que yo sé es que todos ustedes están borrachos. Nadie está borracho. ¿Alguien está borracho? ¡Levante la mano! ¡Virgilio, al fin contestas! ¿Y? Apenas tengas noticias, me avisas, por favor. ¡Cómo pesadete! ¡Ay, si nos dejamos acá, no más! ¡¿Qué tal loco que tienes?! Con los amigos hasta las últimas consecuencias hasta que nomén los perros. ¡Viviana! ¡Eh, chicos, para, 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 para! ¿Dónde sigue la jorguita? ¡Vamos de fiesta a todos juntos! ¡Vamos de fiesta! ¡Muchachos! Creo que ya no deberíamos seguir chupando porque estamos muy ebrios, madre. ¡Eh, ebrios! Deberíamos irnos a la casa y... Como buenos muchachos, ¿sí? ¡Escuchá! ¡El taxi, taxi, va para el taxi! ¡Ah, Luca, Luca! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí, déjame a mí! Sí, habla tú que yo soy extranjero. ¡No ni tú! ¡No, no es muy caro! ¡Al Dios, ni nadie le dicen que no! ¡Deja de parar hoy! ¡A palá, loco! ¡A palá, acá, loco! ¡Vejo, acá nomás unas cuadras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, cofíenme! ¡Vamos, de fiesta! ¡Vamos, de fiesta! ¡Vamos, de fiesta! ¡Vamos, de fiesta! ¡La maletera! ¡La maletera! ¡La maletera! ¿Te gusta? Sí, sí. No, si me gusta. Si está inconsciente. Espere, espere, tranquilo. Que no panda el cúnico, págale nomás a causa si se ve buena onda. Con todo te quiero. Con toda, toda. Quedate con el vuelto, mamá. Que ché de tu moño, cabrón. He venido acá, muchachos, porque quiero que la Vivi se olvide de ese toreto. Que deje de pensar en su plata, porque las fichas es lo de menos. Lo que importa es lo que hay acá adentro, en el móvil. Así se habla. Esas son palabras de amor. Vamos a luchar por el trabajo. ¡Abrazos, muchachos! Somos chicos luchando por este amor, ¿eh? Chicos, no, nos olvidamos de algo. Dios es. ¡Dani! 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 Vení, sumate a la foto, vení. Quedate contigo, involucrate con el alma. ¿Qué te dice el alma? Te dice que no es para vos. No me dice nada, Lucas. El dinero no sirve. ¿Qué estás diciendo? No sirve. Esto, esto no vale. Esto no vale. Tampoco la ropa que uno usa. ¿Vos qué haces? Esto no vale. No, no, no. Lo importante no es el dinero, Lucas. ¿Qué no va a ser importante el dinero? ¿Cómo te comienzo que los en el horario? No, no vale. Porque los zapatos no valen. No vale. No importa. Tampoco el pantalón no vale, Lucas. Porque lo que importa es el corazón desnudo de un hombre enamorado. Eso vale. ¿Qué ruido es ese? ¿Qué hora es? Creo que es el Toretto que me ha traído Serenata. Pero una bienvicia. Mamá, tú sabes que Toretto tiene sus fichas. No hables así tampoco. Son nuestros oídos que todavía no despiertan. Eso debe ser. ¡Ella será! ¿Ese chico es un regalo de Dios? Viviana. Este pato es un tarado. No salgas. Échate a tu cama, papito, porque eres zambón. ¿Qué le has visto? Oye, tú hablas porque estás envidioso. No le hagas caso. A ver, venga. ¡Ah! ¡Mamá! Pero ahí está... Te estoy arreglando tus cejas para que se te vea bonita. Pareces un frecudo. Mamá, que me aceptes como soy. ¡Lá, espérenme! 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 Lá, espérenme!